Y No, aún no, aún no Tiene que quedarnos pocos, ¿no? Uff Sakura Hay muy poco luta en Sakura Venga, a ver a ver quién es el primero que le ponen en cuatro Ojo, hijo de fe Ya me han puesto cuatro Madre mía, aquí hay un pavo Ha venido a hachazos Hay quien se primero va a poner cuando a mí me ponen a mí Me cago en el... ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Estoy siendo atacado Lo siguiente va a ser carne Madre mía Madre mía or ¡Tienes las pilares! ¡El enemigo lo que he pasado! ¡Es la sotación atacada! ¡Oh rey! No, el mismo de antes Me cago en su puta madre El mismo todo el rato Aquí hay un pavo Está cayendo un pavo Ahí Enemigo localizado Enemigo localizado Bro, qué mierda, bro No, 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 no No, 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 no No, no Una granada de gas. Una granada de gas. El enemigo localizado. Lo chuve. Lanza una granada de gas. El enemigo localizado. El enemigo localizado. El enemigo localizado. Lanza una granada de gas. Vea la ubicación señalada. Venga ya hombre. Hay que repetirla. Estamos en calentamiento. En calentamiento. Ojo nivel 50 ya. Nivel 50 ojo. Que vicioso. Que vicioso. Que vicioso. Madre mía. Vaya vicio. La culpa la tiene carne. Yo creo que no sale más rentable. Por cuatro eh. Porque si muere. Del otro equipo. Aunque sea muy manco. Los tenemos de carnada. Para los otros. que vicioso. Que vicioso. Que vicioso. Que vicioso. Si jugara más BRs llegaría más rápido, pero ¿a dónde? Mira, aún no he desconectado ya, madre mía, vaya personajes Me la han quitado, me la han quitado Me la quita A ver si hay alguna misión aquí de esas Oh, monedas Estoy contento Mi casinero, al 3.0 ¿Hay alguien ahí? Marca, marca Este tiene un agra, ojo Me la llevo, me hace falta Para subirle al nivel ¿A qué? ¿Qué está subiendo? A ver Mira aquí Mira aquí hay un arma Ah, la USS está subiendo A ver, misión clen por culo Aquí hay un tirado al fondo Ah, no veo nada Estoy muy ciego Oh, se ha teletransportado Ha desaparecido de repente Ahí hay un, ahí hay uno ¡El enemigo localizado! Voy, 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 voy Madre mía, qué malo soy No sirvo de nada Voy a ver uno Ahí hay una balita por el culo Ahí claro, ahí claro Las balas por el culo Entran ligeras Veo un tío Lanzó una granada de gas Oh, ¿no es aquí? Lanzó una granada de gas Golpe enemigo Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada Estoy agachado para que no se me vean los pies Por favor, lo he visto, lo he visto Está en la tienda ¡El enemigo localizado! ¿Túmbado? ¡El enemigo localizado! ¡El enemigo localizado! Pero el otro no ha muerto, ¿eh? ¡El de arriba! ¡Mega kill! Voy a comprar unas gominolas Ahí ha muerto ya Junta al BMW M5 Voy a comprar unas gominolas ¡Mas! 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 Veo otro ahí Y en el otro lado El puente Siendo hacia A ver si lo veo De aquí Ya lo veo Está volando Está volando Por encima del árbol ¿Cómo? 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 Que está en el cielo El tío volando Mira, mira Ya está volando Ya la está bajando Me cayó Estaba volando por el cielo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Es eso? ¿Cómo es eso? Que huele Estaba volando Andando Corriendo por encima No es difícil Pero Cuidado Hay que volver a la zona No lo veo Estaba muy lejos Es happening Me lo he matado Me lo he matado Me lo he matado Igual que tú Paranking Enemigo localizado Enemigo localizado Golpe enemigo Está aquí Golpe enemigo Golpe enemigo ¡Huequen sick! 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 No, mierda Trapa ¡El enemigo localizado! ¡Ah, mierda! Ahí lo he marcado, eh Va hacia ti Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Acabado. Que mono tiene. Enemigo localizado. 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 Tengo una tienda ahí, por si quieres munición. Veo. Está justo curando. Está adentro. Tengo conmigo. Y fin. Toma. Taca atrás. Pim pam. Pim pam. He escuchado el eco y todo. Destacados. No me ha visto, tío. Estaba ahí, su frente. Ok, Carly. Gracias por jugar. Mira, mira ese, el volador. El volador. Míralo, míralo. No, 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 no. Dios. Se había tomado a Candy. El BMW, el de antes. Hasta luego, BMW. No, 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 no. Madre mía, qué locura. ¡Gracias!